¿Se encuentran en el primer lugar de ayer? ¿Arovina resolvió suspender a 376 empleados? Sí, así, esa fue finalmente la decisión que tomamos, una decisión que tiene que ver con el caos que generaron con las asambleas que se transformaron en medida de fuerza hace ya 15 días y lo que hicimos fue, en función de la afectación directa que tuvieron sobre los pasajeros, aplicar sanciones, las sanciones que corresponden. Básicamente a mí me gusta tomar lo que acaba de decir Willy. Acá hay un grupo de personas que terminan afectando a millones de pasajeros, en ese día solamente fueron 30.000, pero además tienen de rehenes a los empleados que no les permiten trabajar, no les permiten hacer lo que a ellos les gusta hacer, que es atender a nuestros pasajeros. ¿Cuánta gente trabaja en el Ríneas, Luis, en total? Algo más de 12.000 personas. 12.000 personas. Bueno, y los sorprendidos son gente que ha estado vinculada de modo directo con estas asambleas que son en realidad paros, como usted bien dice, ¿no? Bueno, esto es una medida compleja porque lo cierto es que casi ninguno de los 12.000 personas que forman aerolíneas trabajaron ese día. Nosotros intentamos constatar quienes son los que, constatar fehacientemente, quienes son los que ese día se negaron a trabajar. Y además, y por eso llegamos a este número, tan bajo respecto a la proporción total de empleados de la empresa, pero también, como dije antes, son los que más afectaron a los pasajeros porque ese día no funcionaba ni el call center, ni el cero. No atendimos ni una llamada ese día para informar a los pasajeros qué pasaba con su vuelo, pero tampoco los mostradores de check-in. Es decir, hubo gente que tuvo afectación directa en la información, en el relacionamiento, no solo en que el pasajero no pudo volar. ¿Se sabe cuánta plata pierde la línea hace un día como el famoso 8 de noviembre? ¿Está la cuenta? Lo cierto es que no perdemos dinero porque los pasajeros al final terminan volando. Nosotros diría que, por suerte y gracias al esfuerzo de muchos años, llevamos y traemos al 70% del mercado argentino. Por tanto, los pasajeros nos siguen eligiendo. Para mí el gran daño es un daño a la imagen, un daño al prestigio, un daño a la confianza que tienen los argentinos en su aeronía de bandera, que hace que seguramente de esos 30.000 pasajeros que ese día dejamos en tierra hayan decidido no volver a volar con nosotros. Ese es el mayor daño y es irreparable. Por eso, cuando hablan de vaciamiento, para mí el vaciamiento de confianza es el daño mayor que le hacen a Aerolíneas. Y me cuesta asimilar que esto se hace, además, teniendo rehenes a nuestros empleados, que sin duda harían todo lo posible por seguir trabajando ese día. Bueno, sabemos, sabe Luis, entonces, que tenemos ahora, como consecuencia de esta consecuencia, si venimos atando temas, hay un nuevo paro el día lunes, ¿no? Sí, bueno, es evidente que el paro viene detrás, porque es un paro de un día, que está atado con la movilización de transporte. Esto no es casual. Ya hemos visto que los delegados o los sindicalistas que representan a los empleados de Aerolíneas, lamentablemente, tengo que decir que los representan porque los llevan a medida de este tipo. Pero está claro quiénes están detrás de estas medidas. Se ha transformado una cuestión política en donde líderes sindicales muy importantes, como Moyano o Varadel, salen con carteles de Defendamos Aerolíneas, cuando en definitiva lo que hacen es arruinar el prestigio que tantos años cuesta construir. Solamente decir que el mes anterior fue nuestro récord de puntualidad, nuestro récord de satisfacción de pasajeros. Es decir, la tarea que viene haciendo Aerolíneas es fenomenal y se destruye por una cuestión política que muy poco tiene que ver con lo que quienes trabajamos en Aerolíneas queremos hacer. Yo hablé esta mañana con Rubén Fernández, que es el secretario general de UPSA, que es un gremio de personal profesional de la compañía, ¿no? Lo que me dice es, yo le poné el motivo de estos conflictos, y me dice, bueno, que en realidad Aerolíneas desconoció un acuerdo firmado por la cláusula de gatillo, para hacerse lo simple. ¿Es así? Hay una diferencia respecto a esa cláusula. Nosotros sostenemos que no incluye, de acuerdo a cómo está escrito, no incluye la inflación de septiembre, y por tanto el último mes que incluyó gatillo fue el mes de septiembre pagado. Ellos creen que la inflación de septiembre debería haber sido recogida en el mes de octubre, un mes posterior al cierre de la paritaria, y nosotros no decimos que no existió esa inflación. Lo que decimos es que es parte de la paritaria siguiente, que hay que sentarse a negociar ese 6,5% de septiembre, más la inflación de octubre, noviembre, todo eso es parte de la negociación posterior. Por tanto, de ninguna manera nos negamos a reconocer que existe un reclamo, de ninguna manera negamos que haya habido inflación y que siga habiendo inflación. Lo cierto es que creemos que eso es parte de la negociación, y por tanto, también me cuesta asimilar que digan que nosotros no nos sentamos a negociar cuando desde el primer día que estamos esperando que vengan a sentarse a dialogar temas que es del interés de todos los empleados. Por supuesto que también es importante decir que, primero, que los empleados tuvieron un 34% de aumento salarial en lo que va del año hasta el mes de septiembre, es decir, todavía falta año para negociar, y seguramente será superior al 34% cuando lleguemos a un acuerdo, pero también una empresa que está virtualmente quebrada. Nosotros para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado porque hoy la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos.